Nosotros nos encontramos acá, digamos, por un malestar que tenemos dentro del gremio. Nosotros estamos pidiendo elecciones libres y que sea transparente, porque tenemos un secretario general que está en el 2016. El macrismo le otorga una lista cautelar, digamos, para que permanezca y llame a elecciones. Hasta la fecha no llama a elecciones, no presenta memoria y balance al Ministerio de Trabajo como corresponde. Entonces, nuestra obra social está siendo devastada, está siendo saqueada por terceros, que lo único que hacen, lamentablemente, es robar todos los bienes que tiene la obra social. Bueno, esta es una situación que ustedes vienen luchando desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros venimos desde el 2016. Desde el 2016 venimos con este tire afloje gremialmente por la situación de que este señor Ángel Alberto García no se quiere retirar, digamos, de la conducción, digamos, del gremio, sino que ya tiene un mandato vencido. O sea, no tiene nada que sea legítimo. Bien, ¿legalmente que han logrado ustedes si han tenido alguna respuesta? Legalmente nosotros tenemos los compañeros en Buenos Aires, que es el Bloque Nacional de la Seguridad Privada, son dos gremios unificados, que está URRA y SUDCA, también manifestándonos para que nos dé respuesta el Ministerio de Trabajo o Nación, que es el responsable de toda esta decida también, ¿no? Bien, en este momento entonces están realizando estos reclamos en busca de que haya una aclaración, digamos, se aclare todo este tema. Exactamente, sí, lo primordial es que se hagan las elecciones, que sea transparente, recuperar nuestra obra social que está siendo sacada, intervenida por un DNU del señor presidente, y bueno, que se aclare, digamos, la situación del convenio colectivo de trabajo también, y también tenemos malestar porque ahora nosotros nos enteramos que comercio quiere abaratar, digamos, quiere tomar, digamos, a los vigiladores que están en monitoreo como personal de ellos. Claro, eso significaría que perderían, digamos, la representación o de alguna manera estar identificados con un solo DNU. Exactamente, nosotros tenemos, digamos, dentro de nuestra escala, vigiladores generales, principales, bomberos, hacemos control de admisión y permanencia, y aparte tenemos personal que está haciendo, digamos, monitoreo, y ahora este gremio, en complicidad, digamos, también con el Ministerio de Trabajo, están tratando de absorber a nuestros vigiladores. Bien, sabemos de que también tienen serios problemas porque justamente no se están pagando los sueldos como corresponde. Exactamente, a nivel nacional, a nivel nacional es lamentable la situación del vigilador porque estamos 60 mil pesos bajo el límite de la pobreza, o sea, de la indigencia, no de la pobreza. Ya superamos la pobreza, ahora estamos en la indigencia, o sea, tenemos sueldos, la verdad, que son de 180 mil pesos en bolsillo, con todos los descuentos que tienen los vigiladores, tenemos en bolsillo 170, 180 mil pesos, que hoy en día lamentablemente no alcanza para mantener una familia, ¿no? Bien, ¿esto va a continuar? ¿Van a endurecer las medidas? ¿Qué van a hacer? Sí, 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 la vamos, digamos, vamos a proceder, digamos, nosotros en todas las multinacionales y bueno, lo que nos diga el gremio nosotros estaremos movilizándonos porque esto es una movida a nivel nacional y más que nada vamos por las multinacionales porque son responsables de mantener este aparato, digamos, gremial y teniéndolo a este señor como secretario general que ya tiene un mandato vencido y tiene todo vencido, ¿no? Bueno, esperemos que logren medidas positivas. Muchísimas gracias y bueno, agradecemos en nombre de todos los compañeros su presencia y ser el vocero nuestro, ¿no? Nuestras necesidades.